En este momento tenemos desde Miami conectado a nuestro siguiente invitado, él es Luis García Pérez Antunes, defensor de derechos humanos. Señor García, le doy la más cordial bienvenida a esta misión de noticias. ¿Cómo se encuentra? Feliz miércoles. Bueno, sí, muchas gracias por esta oportunidad, extremadamente conmovido con esta situación. Yo también soy un expreso político, yo estuve 18 años en las cárceles castristas. Actualmente soy hermano de un prisionero político de la misma causa del recién asesinado. Y fui testigo durante todo este tiempo de este tipo de prácticas. Me atrevo a asegurar que fue un asesinato clínicamente inducido. A mí también me sometieron a ese tipo de estructura. A mí me expulsaban de hospitales en contra del criterio médico. A mi hermano, el actual preso político Loreto Hernández García, también lo han expulsado de los hospitales con un deterioro de salud. Yo creo que esto que acaba de ocurrir no es otra cosa que la consecuencia lógica de la mentalidad represiva de un régimen que apena a todos, que no tiene escrúpulos. Porque pudiésemos decir, las personas que no conozcan la realidad de Cuba pudieran creer que la muerte de este joven fue producto de una irresponsabilidad. No, la muerte fue la propia insensibilidad, la propia maldad de funcionarios militares de la policía política que se atreven a poner su orden por encima de un mandato médico. Es muy importante que Estados Unidos se haya pronunciado, pero no hacemos nada con pronunciamiento. Yo creo que es hora de tomar pasos, es hora de responder con acciones. Y no estoy hablando de acciones militares, estoy hablando de tomar acciones en el ámbito diplomático. Es muy positivo que el gobierno de los Estados Unidos se haya pronunciado, pero hay que ir más allá del pronunciamiento. Yo creo que un crimen como este puede ser el preludio de otros tantos crímenes. Luis Barrio no ha sido el único asesinado por la dictadura castrista. Yo tengo un glosario de perder hombres, de personas que han muerto producto de estas miles prácticas. Vengo de un país bajo un sistema criminal, un país que le lanzó un carro a un hombre inocente, a Eduardo Payá Sardinha, y lo asesinó. Vengo de un país donde oficiales de la policía política asesinaron clínicamente a la líder Laura Poyán. Vengo de un país donde fue asesinado Orlando Zapata Mayo, mi hermano de lucha, que la dictadura en una huelga de hambre lo privó de agua durante 18 días. Vengo de un país donde la vida humana en las cárceles importa menos que un bleu. Y creo que si no le ponemos coto a esta situación, si el mundo libre continúa con este tipo de ambivalencia y complicidad, yo creo que muchos otros Luis Barrios van a seguir muriendo en las cárceles castristas. La negativa de atención médica, la negación de atención médica, constituye uno de los métodos preferidos y más usuales de Raven para intentar doblegar, para intentar quebrar la firmeza de los prisioneros políticos. Ellos no pudieron quebrar a Barrios, ellos no pudieron rendirlo, ellos no pudieron obtener en el juicio una declaración de arrepentimiento. Apelaron a lo más cobardes, apelaron a lo más siniestro, que fue asesinarlos. Yo quiero aprovechar la oportunidad y darle las gracias a este importante medio que hoy se hace eco de esta situación. Y quiero aprovechar para todas las personas que puedan ver estas imágenes, que se pronuncien, que levanten su voz, que no está hablando de una persona que conoció el comunismo ni porque lo leí ni por lo que lo vi en la televisión. No está hablando de una persona que está hablando de tortura porque me la contaron. Mi cuerpo constituye una prueba viva y fehaciente de lo que es tortura. Yo he sufrido la mordedura de perros, yo he sufrido el golpe del machete, el golpe de la bayoneta, mi rostro tiene las secuencias de estos golpes y el régimen comunista de Cuba es mucho más criminal, mucho más siniestro de lo que podemos imaginar. Y lamentablemente en América Latina tenemos alcahuetes que le hacen el juego, tenemos el Petro en Colombia, tenemos el Lula en Brasil, tenemos a los chavistas lamentablemente ahí en Venezuela, tenemos a Murillo y Ortega allá en Nicaragua. Es decir, que estas prácticas, y por eso les digo a ustedes también, que cuiden la democracia, que cuiden el sistema democrático, porque un hombre, un presidente que fue guerrillero, que fue narco guerrillero, un presidente que fue cómplice de las miles y miles de muertes en sus países, es capaz de cualquier cosa. Porque la escuela del genocidio, la escuela o la génesis de la barbarie y el crimen, aquí en este hemisferio, se llama Cuba, se llama la dictadura castrocomunista. Entonces hay que ponerle coto. Así que sirva estas palabras para clamar, para suplicarle a estos pueblos, a la comunidad internacional, sobre todo a América Latina, que le han sembrado ese bichito de antinoltoamericanismo, del bloqueo y demás. No, en Cuba sí hay un bloqueo criminal, pero no es el bloqueo, no es el embargo, es el bloqueo criminal de una dictadura que permite que hombres inocentes como Luis mueran por falta de atención médica. No es el bloqueo que mantiene Estados Unidos, es el bloqueo de esa criminal tiranía que obliga a miles de jóvenes a exponer sus vidas en travesías peligrosísimas. No es el bloqueo de los Estados Unidos, es el bloqueo comunista, criminal, que le prohíbe al cubano desarrollarse, producir. Es el bloqueo que le cercena los principales derechos y libertades a los seres humanos. Porque ustedes saben por qué estuve 18 años preso yo. 18 años. Por asaltar un banco, no, por alzarme en la sierra, no, por poner una dinamita, no, por darle un golpe a un policía, no, por atreverme en un lugar público a abogar, a querer, a decir que el comunismo era irreformable, que hacían falta iniciativas para nuestro país como la glasno o la perestroika. Yo era un joven de 25 años, lleno de ilusiones, de esperanzas, de vocaciones, y trocharon mi vida, me arrancaron de mi seno de familia en la mejor época. Me han mordido los perros. He sufrido el racismo, el racismo institucional, porque la tiranía gastrocomunista es racista por naturaleza. Don Luis, esto que usted me cuenta me deja en un estado de conmoción profunda y hay algo en lo que quiero puntualizar, y es que se sabía, era como una especie de secreto a voces, que en Cuba se usaba la medicina no para fines curativos, sino se usaba en favor a la dictadura y para tratar de terminar con la vida de los seres humanos. Y hoy quiero que usted me cuente, ya sabemos algunas de las torturas a las que usted fue sometido, pero ¿qué información tiene acerca de esto? Porque Cuba también es una tierra donde la medicina es gran parte de la idiosincrasia del país. Mire, en Cuba hay un centro, que ahora no recuerdo su nombre, porque ya hace ya unos cinco años que salí de Cuba, pero en Cuba yo le puedo asegurar con elementos y pruebas de que el compromiso hipocrático, que es el que usted sabe que realiza cada médico, o sea, cada estudiante en la hora de que es violado permanentemente. Yo he estado en lugares, por ejemplo, un médico pedido Lanzake, yo estaba en una huelga de hambre a punto de perder la vida, y me dijo, negro, no importa que te mueras, yo soy más comunista que médico. ¡Ah, guau! Así mismo, así mismo, a mí me han amarrado en lugares para intentar alimentarme por la fuerza, o sea, me han desgarrado con Levine, pero la violación más grande, la violación más grande, quizás porque me tocó de cerca, fue cuando mi hija, yo salí de Cuba, yo no quería irme de Cuba, tuve que salir de Cuba, porque esa revolución socialista, llena de justicia social, que fue hecha para los negros, y toda esa mentira, a mi niña, de ocho meses, le negaron su atención médica, porque decía que había nacido en Miami. Mi hija, con problemas dermatológicos, respiratorios, e incipientes problemas cardíacos, las expulsaban de los hospitales. Y ahí está en las redes sociales, lo que pasa, que es muy fácil hablar de Mandela, es muy fácil hablar de los, no sé, pero en Cuba es un sistema criminal, y la medicina está al servicio de la represión. Y en la sala de hermanos Almejeira, del hospital psiquiátrico de La Habana, si esas camas, si esas salas, disculpe porque me emociono, pudieran hablar, lloraría, ¿cómo cogían ellos a los disidentes? Y les helaban electrocho, los hacían vomitar, los hacían, los quebraban, esa es la medicina, esa es la potencia médica, porque Cuba hacía una potencia médica, no lo negamos, pero no para el pueblo, es una potencia médica para la casta gobernante. ¿Cuántos niños no mueren? ¿Cuántos ancianos no mueren? Usted recuerda hace unos años, cuando la cantidad de viejitos que murieron, en el psiquiátrico, porque ¿qué les hacían? Les robaban las corchas en el tiempo de frío, lo dejaban en la interferencia. Los comunistas no tienen sensibilidad, los comunistas tienen el odio como política. a nosotros nos enseñaron a odiar, a odiar a nuestros hermanos, porque pensaban diferente, a nuestros primos. Yo tengo una prima hermana, y quiero que esto los conozcan, hermanos latinoamericanos, yo tengo una prima hermana, que se llama Miriam Nicado García. Miriam Nicado García es hija de la hermana de mi difunta madre. Muchachos criados, como se dice en el algo cubano. Reunión veces. Y esa muchacha es de muro político. Y esa muchacha, los restos de mi madre, los votó de la sepultura. ¿Por qué? Porque mi madre me apoyaba a mí en mis ideas. Y mi madre no era un repositor abierta. No tiene principio y no tiene ideología. Entonces, yo creo que la muerte de este muchacho, la muerte de este muchacho no puede verse como un hecho aislado. No, aparte, nos está reflejando las barbaridades que usted aquí nos está contando. Y me gustaría seguir charlando con usted todos los minutos que se pueda. En este momento, ya por tiempo me toca interrumpir esta entrevista, pero la verdad es un tema que nos toca hacerle totalmente el foco. Me parece grave las denuncias que usted está haciendo hoy aquí. Y lo peor de todo es que son ciertas. Es lo peor de todo, que son ciertas. Y es lo mejor de todo en el sentido porque hablo con pruebas. Entonces, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Pueden llamarme las veces que quieran. Estoy a la disposición. Mi voz y mi espíritu y mi corazón siempre están en el servicio de la verdad y la justicia. Y de lo único que me arrepiento desde mis mejores años en la cárcel, de lo único que me arrepiento de no haber comenzado antes. Si volvieran a hacer, haría lo mismo. Muchas gracias. Luis García, allí lo tienen. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros dando este valioso testimonio aquí en The News. reciba obviamente la justicia.